que todavía hay mucho turismo, todavía hay mucho movimiento. Dana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Lore, hola Mauro, buen día. Bueno, acá estamos, por supuesto, presenta acá en las calles de la ciudad y acá estamos. Se ve un poco el movimiento, algo hay, digamos que bueno, ya terminó el fin de largo, ya se está acabando, estamos volviendo un poco ya a la rutina, lo que va a ser el resto del año, se podría decir. Pero bueno, se ve muy poco movimiento, por lo menos no veo gente desayunando, como hemos visto hace semanas atrás. Hay muy poca gente, se ve, bueno, estamos en el centro, bueno, los negocios todavía no han abierto, bueno, por supuesto las cafeterías están abiertas, pero hasta el momento no hay negocios abiertos, así que está muy tranquila, por el centro está muy tranquilo. Ajá, hay jóvenes por ahí, mirá, ahí estamos viendo. Históricamente hemos tenido el problema, Lore, lo hemos cronicado, antes con el programa un poco más temprano, también con los móviles, y le pregunto a Dana, que va el ejercicio, si se acuerda, si lo ha visto, el problema de la recolección de la basura, que generalmente era bastante precaria, que los empresarios gastronómicos del centro sacaban la basura también mucho más tarde, y que uno se encontraba a esta hora de la mañana en el centro, con bolsas y bolsas y bolsas de residuos, y cotreco bien, gracias. ¿A esta hora, Dana, te ha parecido eso? ¿Te ha impresionado en algún momento alguna esquina con basura que todavía no haya sido recogida? A mí antes de allá. No, 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 por el momento, lo que es el centro no hay nada, o sea, no hay ninguna basura por el suelo, los que son los tachos de basura, bueno, ya están con las bolsas, pero no, se ve muy limpia las calles acá, lo que es en el centro se ve muy limpia, no hay nada, ninguna bolsa por el suelo, ningún residuo por el suelo. Bueno, sí, eso... Por esto, por esto el lado está... Claro, no lo he notado en el centro, pero el centro es 9 de julio, General Paz, pero sí a los alrededores, ayer, por ejemplo, antes de ayer, mucha basura, yo no sé si es que los edificios sacaron tarde su basura, si es que Cotrico pasó, no pasó, había un cronograma seguramente por el fin de semana largo, pero mucha basura. Ahora se lo veo bastante limpio, como bien decís, Ana. Y te digo que hay movimiento, hay gente dando vuelta, no sé, jóvenes, obviamente, ¿quién se levanta tan temprano? ¿Los bares cómo están? ¿Medios vacíos todavía? No, sí, está un poco vacío, bueno, por ejemplo, bueno, acá tenemos... A ver, hay, por lo menos se ve una mesa, hasta el momento una mesa ocupada, pero lo que es cafetería, bueno, por eso están alertas, pero bueno, no hay tanto movimiento. Igualmente hay que decirlo, mañana vamos a tener la nota gastronómica, mañana vamos a tenerla, pero igualmente hay que decirlo, han trabajado muy bien, ¿no?, para el Día de los Enamorados y para Carnaval, han trabajado bastante bien los gastronómicos. Sí, sí, esta semana, bueno, por suerte... No sé si usted fue o tuvo alguna cita. No, nada, no tuve suerte, ayer se terminó el día y... Nada, nada de nada. Igual se la ve contenta. Muy triste, el Día de los Enamorados por mi lado, muy triste todo. Dana, le pregunto, por ejemplo, le han llegado, busquemos en los pequeños detalles que están las grandes cosas, le han llegado, por ejemplo, solicitudes de Instagram. No, chico, no imaginen cosas porque la verdad que no llegó nada, ¿eh? Si no, tranquilamente lo diría, yo cero problemas, no tengo problema de nada, lo diría, nada. Está muy cerrada. Nada, chico, no, no. Yo te diría que busqué, viste que en Instagram tenés esos mensajes ocultos, el correo no desea. Busquen correo no deseado, Dana, porque por ahí, viste, no lo tenés identificado. ¿Vos decís que si me meto voy a encontrar algo? Buscá los solicitudes ocultas, Dana. ¿Vos decís que si yo me meto voy a encontrar? Y por ahí se... No, si yo me pongo ahora, en este momento, no tengo nada que lo aseguro. El que busca encuentra, dice el dicho popular. Bueno, pero igual... Yo por si te asegura. Igual, Dana, ¿qué estás hablando? Sí, así dice el dicho, pero no... Igual usted está saliendo un poquito de noche, tendría que acompañarlo a Beto, que sale todo el día, toda la noche, que va a todos lados. Por eso tiene más suerte, claro. Aunque por ahí hay un momento que se mete en la montaña. ¿A dónde dice esto? No sale. Bueno, Beto tiene amigos, usted tiene amigas, se puede ser una gran sola y solos. Claro. Uninorte. Claro, va a quedar pendiente, en algún momento va a salir esa salida. La voy a estar comunicando y vamos a ver si se suman algunos. Ajá. Bueno, bueno, para cerrar, bueno, hermoso el día. ¿Cómo tenemos que salir? Vamos al outfit, puntualmente. Perfecto. Estás un poquito abrigada, estás con una camisita muy larga. No, no, hasta el momento, bueno, así... No, sí, pero tranquilo, o sea, con una camisita estamos bien. En este momento tenemos 14 grados y para el día de hoy se espera 28, totalmente soleado, no hay ninguna nube. Igual hay que disfrutar porque el pronóstico he visto que a partir del martes hasta el sábado lluvia. Así que vamos a tener que estar preparados porque se viene una semana de lluvia. Vamos a ver si es así. Solamente el lunes tenemos soleado y a partir del martes pasados por agua otra semanita. Bueno, disfrutar de fin de semana que viene bien, entonces a programar hasta ahí, entonces con sol asegurado. Mauri también lo decía. Sí, mucho sol, hasta el fin de semana mucho sol. Bueno, Dana. Dana, muchas gracias y ya no te ha dicho nada más. Brillando como siempre, brillando como siempre. Mucho mejor que el móvil de Beto, pero muchísimo mejor que el móvil de Beto. No, sí, Beto ya... Ah, bueno, bueno, estoy aprobado, entonces. Nos vamos rápido a la pausa. Gracias, Dana. Gracias por tu tiempo. Nos vamos rápido a la pausa. Vamos a la pausa. Porque tenemos un montón y atrasado, pero tenemos que cumplir obviamente con nuestros auspiciantes. Me parece que tiró una muy buena idea, Dana. Me parece que acaba de tirar una muy buena idea porque dijo algo de una cena. En este canal no nos han recibido todavía con una buena cena. Ajá. Me parece que es el principio de decir, chicos... Y mirá que la gastronomía es la fuerte, ¿no? O sea... Me parece que nos estamos ganando ya una comidita o algo para ir.